Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca aprecia Yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podría olvidar Hoy me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echemos una champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brinde su boca y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca aprecia Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podría olvidar Hoy me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echemos una champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, de mí, sí, y양